Buenas tardes vecinas, vecinos de Quilpue de Belloto y de todos los lugares que nos están acompañando en estos videos que estamos realizando en conjunto con la Municipalidad de Quilpue. El día de hoy vamos a realizar esta repisa de la mini, es repisa y perchera, ya. Es un trabajo muy fácil porque es solo pintar. Yo les voy a enseñar como para que esfumemos la madera con el color negro, que también podría ser, si la pintan roja, podría ser el esfumado blanco, ¿ya? Es según el color que ustedes vayan a pintar. Yo aquí voy a hacerlo blanco pensando, como tengo negro pensando que tengo blanco aquí para que ustedes vean cómo se realiza esto con la esponja, que yo siempre en otros videos les he hablado cómo hacer el, por ejemplo, trabajar con el stencil, con la esponja. Vamos a, que es muy parecido y para que ahí lo tengan, lo puedan realizar en otras técnicas, ¿ya? Yo aquí les voy a mostrar nomás cómo vamos, esto que yo voy a hacer aquí, pintar esta maderita, es todo lo que vamos a pintar de nuestra repisa. La cara de la mini la pueden marcar desde el computador, hacer el modelo en un papel mantequilla, y la marcan después en la madera, ¿ya? También podrían hacer en una madera pensando que si no... ¿Vieron? Aquí tenemos la madera, la idea es pintar siempre que la pintura quede parejita, ¿ya? Eso es lo ideal. Como les decía, miren, por ejemplo, si quisieran hacer una repisa así con la cara de la mini, si no pueden... Tienen para poder cortar la cara, por ejemplo, pueden hacerlo en una madera cuadrada, una madera redonda, y marcan, sacan del computador la cara, la marcan, y después la pintan ahí con una madera redonda, cuadrada, con la forma de la cara, ¿ya? Que también queda muy bonita. Ya miren, acá, por ejemplo, después cuando ya nosotros tenemos todo pintado, siempre la idea es que elijemos los bordes. Vamos a poner bien estos bordes, siempre elijamos arriba también para que nos quede suavecito todo. Una vez ya lista nuestra madera, miren, yo aquí les voy a enseñar cómo hacer este espumado, bien, en esta repisa. En una esponjita vamos a echar un poquito de pintura negra, en este caso. Yo con un pincel la voy a esparcir. Y se humecte la esponja, ¿ya? Ahí, tengo abierta la esponja. Y de ahí vamos a descargar un poquito esto, por si en algún lado hubiera quedado mucho, para no manchar el trabajo. Y, por ejemplo, ahí vamos. Y vamos a ir haciendo los bordes, ¿ya? Ahí. Y después le pasamos encinita un poquito ahí, para dejar la manchadita con el color negro, miren. Pintamos nuestros bordes. Ahí, ¿ya? Y ahí manchamos nuestra madera. La idea es para hacer este, todo este espumado que yo le tengo aquí a la repisa, para que no quede tan parejo, ¿ya? Y después ya un listo nuestro pintado, todo lo que es el rostro de la nina y todo. Tenemos que sellar nuestra, nuestro trabajo para que después no se raye y no podamos limpiar bien, ¿ya? Con un sellante al agua o con un barniz al agua, ¿ya? Con lo que tengan ahí, si tienen algún sellante spray, para poderle echar al trabajo de nuestra repisa. Y queda bien, bueno, la idea es ponerle yo a esto, le puse, estas peschitas son de los tiradores de los cajones. Y queda muy bien, como tienen el borde aquí, queda muy bien para colgar cosas para ahí en la pieza de los niños. Bueno, me despido el día de hoy, este ha sido el trabajo bien simple, rápido de hacer, fácil de hacer, para que puedan realizar ahí y entretenerse en sus casas. Un abrazo, cuídense mucho y recuerden quedarse en casa y gracias por seguirnos ahí en las redes sociales.